vamos madrista buenos días amigos un saludo grande a todos mis seguidores ya somos mil muchas gracias a ellos del canal fanáticos de mhf por su ayuda por su empujón por su todo gracias campeón eres grande y muchas gracias a todos que han venido de otros canales para echarme una mano muchas gracias a todos mis seguidores y futuros seguidores esto es grande muy grande hoy sábado es que está un poco raro un poco emocionado un poco un poco de todo el sábado 4 de septiembre el ritmo muy bueno de esta hora va muy bien todos ayer cuando me fui del estadio se estaba hormigonando en el fondo norte y ahí está hormigonada la nueva grata y van a empezar la feralla con la forma esa de escalón para los asientos y claro ni ganarlo otra vez se sigue limpiando una el fondo norte la grata verificando los asientos vamos a estar bien vamos que la obra tiene que todo el día cambia 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 por la noche que hacen esto aquí que cambia vamos tremendo un cabello tremendo el lateral este mirad mirad ahí con concentración de obreros están ahí liados con la grata y ahí quien ha visto el vídeo desde ahí que están ahí colocando colocando los asientos pues mira que están completados está acabada una parte va espectacular la obra esta no sé a mí me da algo que solo pensando cómo va a nacer el nuevo estadio Magdalena no sé el fondo norte se sigue colocando los paneles ya el espacio de la cubierta la grata vamos le queda poco a él estaba un poco retrasado y ahora está casi acabando es que en el la parte de abajo es que en la era el fondo sur más avanzado y ahora el avanzado es el fondo norte eso va tremendo estoy tan emocionado que no tiene que hablar aparte estoy esperando a ver si consigo la entrada para el próximo partido para ver nuestro Madrid vamos me encontraré un poco raro que no va a estar ahí en el fondo sur donde siempre con mi bandera cantando saltando y eso porque claro es pero también van a ser emocionantes después de tanto tiempo estar en el estadio con en el estadio después de tanto tiempo con público vamos van a hacer algo a mí me da algo que vengo todos los días aquí y estoy muy todos los días estoy muy emocionado muy raro pero no lo sé no sé el vídeo de hoy van a ser un poco raro porque estoy estoy yo raro por cumplir estos mil ¿por qué? es que me lo he curado y me he parte con la ayuda de Eduardo también es que todos los días yo madrugo mucho madrugo a las cinco y media estoy ya de pie me tomo un café y salí corriendo al trabajo una por otra casi todo el día hago unos cien kilómetros desde trabajo a venir aquí al Santiago Bernabéu me gusta me gusta mucho venir presentarle con estos vídeos lo que ocurre aquí cómo va la obra puede ser que no soy tan bueno que otros canales pero yo soy natural soy yo mismo todos son naturales pero me refiero a que hay canales mejores y todo pero somos youtubers y le agradezco y vos agradezco otra vez a todos por seguirme y por vuestros mensajes de apoyo claro hay muchos mensajes con contenido muy raro y muchas historias que no lo voy a contar porque también yo los borro de ahí porque no me hay de todo en este mundo pero hay algún mensaje muy raro para este siglo XXI que no vamos no lo entiendo perdonadme chicos que no voy a hablar mucho de lo que ha pasado de los detalles detalles es un video muy sencillo que soy muy raro que soy muy raro perdonadme el campo ya está preparado vamos seguro seguro segurísimo no sé mañana si puedo venir a hacer un video vale mañana sí que si puedo hacer directo si voy a recibir el email o mensaje que puedo hacer puedo ya empezar a hacer directo si mañana voy a venir a hacer un directo mi primer directo seguro va a estar un poco raro porque como van a hacer mi primer directo un poco emocionado un poco de todo pero voy a hacerlos y esto mañana domingo voy a venir a hacer un directo con vosotros a comunicar un poco a ver cómo va el tema esto de directo que no lo sé estoy al principio estoy la verdad que soy muy nuevo en este mundo de youtube voy a ver he aprendido bastante cosas hoy me encargaré también a ver cómo consigo la entrada voy a mandar ahí pedir una entrada a ver si lo consigo estaré muy contento para estar otra vez otra vez en el estadio madre mía no sé me da emoción desde ahora no me criticáis hoy que no estoy presentando el video no hablo mucho de lo que pasa por aquí he hecho me encuentro un poco raro por conseguir estos mil seguidores y porque he trabajado mucho en esto a ver cómo seguimos también porque tengo muchos planes para este canal ponen muchas cosas por hacer cuando empezamos ya en condiciones en la liga cuando nos vamos de viaje a hacer directos con mis compañeros desde ciudades de otras ciudades claro si nos vamos en la champions pero primero hay que primero que vuelva la vida a la normalidad por el tema ese de la pandemia y todo esto porque ya es un poco raro ya después de tanto tiempo que ya no, 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 no que vuelva la vida, que vuelva la normalidad que vuelva la gente en el campo de fútbol tenemos que vivir no sé, el virus es un poco raro vamos, no voy a entrar ahora en detalles del virus de lo que pienso yo creo que se acabe de una vez porque la gente tiene que vivir creo que si no mañana, el lunes estoy a empezar a poner fiestas no veo crazy, no veo nada hacia acá hay unos rollos por ahí en el fondo sur, no sé si se ve si, 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 ahí mira esto pero es de artificial para poner los laterales del fondo sur, el de lateral este ahí ya dale, 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 dale están ahí los chavales en el fondo norte hay ruedas ahí para poner pero que a ver si lo pone o lo quita que no hay que ver lo pone está ahí colocando el césped de este otro sector de césped artificial vamos vamos el estadio Santiago Bernabéu van a estar preparado preparado para recibir público que eso es la mejor noticia y la mejor y la más buena la gente la gente los aficionados los abonados los socios tienen que disfrutar de su equipo de Real Madrid el mejor equipo del mundo somos los reyes del mundo no de Europa del mundo somos los mejores así que me alegro mucho que vamos a volver al Bernabéu poco a poco paso a paso vamos a apoyar nuestro equipo que ellos también se van a alegrar mucho que tenga el apoyo de los aficionados que es algo muy importante eso es el vídeo del día de hoy muchas gracias y perdonadme que no por la emoción y por la alegría de llegar a mis seguidores he perdido un poco vale hasta pronto amigos a la Madrid